Andrea va a mostrar cómo tocamos la madera ahora en la cosensanga. Por favor, ninguna pregunta ni comentario. Escuchamos, yo voy a probar de traducir y después si hay algunas preguntas, hacemos. Primero hay tres niveles de golpe. Hay un golpe normal, digo en la fuerza, un golpe normal, un golpe liviano y un golpe fuerte. Entonces primero empezamos como la introducción por dos golpes normales, un golpe liviano y un golpe fuerte. El segundo, el tercero liviano, después viene el fuerte un poco más cerca que los dos antiguos. Eso es la introducción. Después viene descreciendo todos los golpes. El primero descreciendo que se termina por un golpe fuerte. Hay tres ahora series de descreciendo. La primera serie es un poco más larga que la segunda y etc. Hasta la tercera más digamos cerrada, cortita. Segunda serie, que se termina por un golpe liviano y un fuerte. Ahora tercera serie, más cortita. Que se termina por un golpe normal, un golpe liviano y un fuerte. ¿Está todo claro? Hay que pensar demasiado y luego podrá no pensar. Ahora voy al mundo. Voy al mundo. Voy al mundo. La primera serie, uno fuerte. La segunda serie, uno pequeño. Saco la punta, dale dos, dale tres, pim pam. Saco la punta, dale tres, pim pam. Hacemos gallo y bueno. Cuando damos un golpe, no hay que hacer así. Hay que dar un golpe seco. Normalmente solo con el peso de la madera es suficiente. Si la tocas bien, la campana no tiene que moverse así. Empieza a vibrar, pero no se mueve. Después hacemos el Pai. El Zagu viene de este lado. Y hacemos... Y acá empezamos el Kin-in. Pero es un Kin-in acelerado un poquito. No hay que hacer el Kin-in como en el Dojo. Porque dura diez minutos. Así que más al ritmo casi normal de la respiración. Se monta así. Entonces damos la vuelta. Así en Kin-in. Ahí. Da yo de nuevo. Y de nuevo golpe. Siempre se hace el Pai después de cada golpe. Sí, sí. Pero se empieza con Sampai. Tiene que hacer uno. No, hacemos uno. Al principio Sampai. El primer golpe hacemos tres. Tres al Pomeco. Y después uno. Y después del Shukai son dos, ¿no? Es uno cortito. Para terminar todo el campanario hay que dar dos golpes. Y cuando el maestro dice... Es uno cortito. Y cuando el maestro dice... La vista para adelante no para abajo. Porque es un monje que está custodiando y cuidando... ¿El Kin-in? Es uno cortito. ¿En el Kin-in? La vista no va al piso sino va horizontal porque está cuidando todo alrededor. Un monje dice. Y cuando los Kyoshakumans empiezan a trabajar ahí se deja de tocar la campana. porque la campana está para que esté despierto, como los que usan comanes, se piden trabajar para que te despiertes finalmente, ya no necesitan la campana. Ah, o sea que ahí no se toca. Sí, y después, cuando hace la última vuelta, esperas acá, y que el maestro diga... En ese momento damos dos golpes, uno suave y uno más fuerte. Pero entonces, ¿es que esas cunas se dan? Eso, no sé. Sí, 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 uno más. Yo sí me lo enseño. Y aparte, soy el que más toco la campana. Cuando la toco más, entonces me manda de vuelta. Ahora también, el que toca la campana, él tiene que tocar, va a tocar la madera. Ajá. La función igual es cuidar, ¿no? Si viene gente, tiene que ir, los perros, esas cosas, ¿no? Si aparecen... Ahí es algo que está hablando, perdón que fue como cambio de eje, pero ahí está agregando Andrea, que lo que es importante es que tanto el metal como la madera empiezan al toque que terminó el tambor. Con eso me hago un asado, con esto me voy a hacer una salamandra, y con el metal me voy a hacer un xilofón. Eso es fiel así. Es así. Es así. ¡Aquilo! ¡Esto es K-T! ¡No, porque es eso! ¡No!